Y la imaginación al poder Mamá, no sabe lo que me pasó Mandé a mi doble de riesgo a hablar con mi chica Y fue con él Dice que tiene mejor sexo con mi doble de riesgo que conmigo Soy cornudo, mamá, ¿entendés? Vuelve Peter Capuzotto en sus videos Muy pronto En la TV Pública Digital